Todo lo que pasa Todo lo que pasa es que tú y yo Son pequeños roces, son pequeños roces de vuestro amor Te quiero, te quiero mi vida Te quiero, te quiero de amor Te quiero tener a mi lado Sentir el perfume de amor Te sueño, yo sueño contigo Casarnos sin ser muy feliz Vivir toda una vida Vivir este sueño de amor Todo lo que pasa, todo lo que pasa es que tú y yo Son pequeños roces, son pequeños roces de vuestro amor Todo lo que pasa, todo lo que pasa es que tú y yo Son pequeños roces, son pequeños roces de vuestro amor Te quiero, te quiero, te quiero mi vida Te quiero, te quiero de amor Te quiero tener a mi lado Sentir el perfume de amor Yo sueño, yo sueño contigo Casarnos sin ser muy feliz Vivir toda una vida Vivir este sueño de amor Te quiero, te quiero de amor Te quiero, te quiero mi vida Te quiero, te quiero de amor Te quiero tener a mi lado Sentir el perfume de amor Sentir el perfume de amor Yo sueño, yo sueño contigo Casarnos sin ser muy feliz Vivir toda una vida Vivir este sueño de amor Lo suficiente Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tijol y lo sueño contigo 計res el perfume Meterno con el perfume